Hey muy buenas a todos amigos suscriptores y saludos gente que pasa por este video conoce el canal En esta ocasión nos trae aquí como ya vieron el titulo la figura de Likker Y pues bueno esta figura que se ve al fondo de Leon es de Funko lo puse en el video anterior por si gustan verlo Y pues bueno empecemos Y este... aquí tenemos a Likker Que de hecho estas dos figuras son las únicas que tengo de Resident Evil por el momento Espero próximamente conseguir más a pesar de que últimamente si me ha tocado ver Me ha tocado ver un Leon Scott Kennedy de Resident Evil 4 Que era articulable si no me equivoco pero no recuerdo que marca era ya usado Lamentablemente no contaba con dinero en ese momento y pues lo dejé pasar Eso fue en un local que vi hace tiempo Y pues bueno aquí conseguí esta figura Esta figura la compre en un grupo de Facebook Al que estoy inscrito ahí Bueno inscrito entre comillas Simplemente estoy en el grupo y ahí suben diferentes cosas para comprar y vender Y pues compre este Este Likker Que está muy genial en mi opinión Y pues bueno tal vez yo también próximamente venda cosas ahí en ese grupo Y pues bueno vamos a examinarlo De entrada puedo decirles que es una gran figura Un gran detalle amigos Me encantó Y por poco y me lo ganan De hecho Me quería comprar esta figura Y una maga oscura de Yu-Gi-Oh Pero lamentablemente la maga oscura me la ganaron Y pues ya no pude comprarla Pero pues en lugar de la maga oscura terminé comprando este Likker Junto con otro Bueno otra figura que les mostraré en el próximo video Y pues me encantaron la verdad Este Likker si que está muy genial Y no lo podía dejar pasar Ya que pues es de las pocas figuras de Resident Evil que tengo Y espero próximamente conseguir algún Tyrant O William Birkin Nemesis Lo que sea Pero de verdad Escasean mucho estas figuras aquí por donde vivo Solo las puedo encontrar en En Ebay y Mercado Libre Pero así en persona he visto muy pocas Y pues bueno Vamos a ver esas articulaciones Que no tiene muchas Para ser sincero Tiene 360 en el brazo En el otro también desde luego 360 en la pierna Solo que ahí esta ya topó Por esta cosa Hasta ahí llega Y la cabeza no tiene articulación Y esta figura tenía una función Aquí tiene un botón Lo presionabas Y la lengua empezaba a dar vueltas rápidamente Mucho más rápidamente que esto Apenas si se notaba se veía así como de Se veía algo así Muy rápido No era un movimiento que dijera se veía súper genial Ya que era demasiado rápido Y se veía bastante raro En una figura como esta de Likker Hubiera estado mejor que fuera un sistema De ¿Cómo se dice? De engranaje De darle cuerda así No sé Que le dieras cuerda en una tuerquita o algo Y al soltarla Que se fuera Regresando Y pues que la lengua diera un poco Por así decir lentamente Vuelta aquí Eso si se hubiera visto mucho mejor Y creo que ese era el efecto que le querían dar Pero pues no se prestó Pero de verdad se hubiera visto muy genial Que fuera así Ya que como saben Los Likkers tendían a ser eso En los videojuegos Y pues bueno Y esa función ahorita ya no la tiene No sé qué le pasó Intenté arreglarle Pero la lengua está un poco floja Y pues ya no supe Cómo darle esa función de nuevo Pero pues ya que no Igual Al menos sigue teniendo la lengua Ya que a veces se les puede Zafar Claro si la fuerzas la puedes sacar Pero ¿Para qué hacer eso? Muy bien En cuanto a su detalle La lengua tiene un gran detalle Ahí se ven A ratos se ven pedacitos Así como de color Más rosado Y no es que se esté despintando Sino que así es Por lo menos el detalle de la lengua Solo que No creo que se vea Mucho ahorita Pero vaya que se Pasaron en eso La lengua tiene un gran detalle Tiene también así como No de verrugas Pero los típicos Este ¿Cómo se dice? Los detalles Que tenemos muchos de las lenguas Como tipo Burbujitas Aquí Disculpen mi ignorancia Pero no recuerdo Cómo se les diría La tiene en toda la lengua No sé si alcance a ver Pero tiene Le tocas el relieve Y se siente en como Piquitos Burbujitas Que llegamos a tener todos De las papilas gustativas Y pues Es una lengua No puntiaguda Simplemente Muy larga Pero no es exactamente Puntiaguda Y en cuanto a las garras Vaya que también Está muy bien Vean ahí Inclusive A esta le hicieron Ahí un pedazo Como de Que se está Descarapelando Ahí Que se lleva la carne Junto con La uña Aquí Pueden ver Esto tiene un Pedazo blanco Y vaya que Las garras Están muy Muy bien hechas Tienen color rojizo Muy característico De los leakers Y este leaker Es del juego De Resident Evil 2 De hecho En su empaque Original Venía con Un lion De Resident Evil 2 El lion Con su Traje De La RPD De Raccoon City Su traje Que salió En Resident Evil 2 Y este Es de la marca Toy V Solo que no recuerdo Bien la colección A la que pertenece Pero igual Pueden buscarlo En videos Y luego Luego saldrá Y pues no tiene Muchas poses En que ponerla Por así decir Solo Estas No se Le pueden poner Esta pose Sin que se caiga Y se va a ver Muy genial Pero no es una Que tenga Muchas poses Ahí no Le está diciendo Hola al lion Debo decir Que me gustaron Esas Especies De Picos Aquí En sus hombros Que son Huesos Si no me equivoco Hay como que Carcomidos Ahí Y su columna Vertebral Aquí saliéndose De verdad Que está Muy genial La figura Ahí tiene Un orificio Para ponerle En alguna Base Y pues Podemos ver Que este Licker Si hace ejercicio Era un Zombie O más bien Una persona Atlética Que luego fue Zombie Y de ahí Pasó a ser Licker Ya que tiene Músculo Aquí Sus pectorales Todo Bien esculpidos Y todos Encarnados Ahí Todo Músculo Ahí Y debo decir Que los Lickers Son de mis monstruos Favoritos De la saga De Resident Evil Después De los Tyrant Porque los Tyrant Si se me hacen Muy geniales Pero si hablamos De enemigos Comunes Por así decir Creo que El Licker Es el mejor Es rápido Es sanguinario Y esas arpas Aquí no le daría miedo Encontrarse esto En la calle Luego el cerebro Muy buen detalle En el cerebro En mi opinión Ahí tiene un pedazo De color rosa Y pues obviamente No tiene ojos Como todos los Lickers Aunque Si no me equivoco Había una especie De Licker Que si tenía ojos No recuerdo bien De que juego era No se si era De un Resident Evil Love Break File 2 Creo que era de ese Sinceramente No recuerdo bien O no recuerdo Si era del Resident Evil Dead I'm Sinceramente No recuerdo A lo mejor Y me lo estoy inventando Y nunca existió Alguna especie Con ojos Pero Yo como que Recuerdo haber visto Uno con ojos Pero bueno Si ustedes saben De que juego es O si quiere Si existió Pues díganme En los comentarios Y pues bueno Si eso fue todo Pero antes Vamos a medirla Como vieron Es una figura Con pocas articulaciones No es que tenga muchas Pero eso no La convierte En una mala figura Ya que está Muy bien detallada Y es algo que he visto Si una figura No está Muy articulada Suelen tener Un gran detalle Bueno Esta mide De la punta De la garra Al pie Mediría Unos 12 centímetros Aproximadamente Y si tomamos Solo el cuerpo En sí Mediría Aproximadamente Unos Unos 7 centímetros Y pues ya Si lo ponemos Así Ya posado En tierra Mediría Aproximadamente Unos 5 centímetros Y medio Y pues bueno En comparación Rápida Este ya Comparación Ya lo había hecho Antes Así se vería Con esta figura Funko Pop De Leon Del Resident Evil 4 Si lo comparamos Con alguna otra No sé Por ejemplo Ahorita solo Tomé figura Random Ya que no tengo Más de Resident Evil Para comparar Pero aquí tenemos Este T-Rex De Jurassic World O Rexy En comparación Así sería Y pues aquí tenemos Este Spider-Man Mide 15 centímetros La medida Estándar De muchas figuras De Hasbro De superhéroes Y pues bueno amigos Espero les haya gustado Este video Ya saben Suscríbanse Denle like Si les gustó Vamos a poner A Rexy Aquí de fondo Ahí Queriendo conversar Con Leon Y pues bueno Vamos a poner aquí A Licker Atacando a Spider-Man A ver ¿Quién ganaría En una batalla Si Spider-Man O el Licker? Interesante pregunta Dorothy Bueno Eso fue todo amigos Espero les haya gustado Hasta la próxima Nos vemos en un próximo video Cuídense ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!